¿Cómo se llama GoFields? Que apoya a los hoteles para todo lo que es su gestión interna, desde la recepción de huéspedes hasta la emisión de reportes sobre todo lo que es ocupación, ingresos, consumos de los mismos huéspedes. Perfecto. O sea, en el fondo ustedes son una empresa que apoya a la industria específicamente del alojamiento y tus clientes actualmente son hoteles y todo tipo de alojamiento. Sí, son hoteles, hostales. Principalmente estamos enfocados en el pequeño y mediano. Tenemos clientes desde Chiloé con tres habitaciones hasta Iquique. Y en Rancagua tenemos el hotel más grande que es el Terme de Cauquenes, que tiene alrededor de 60 habitaciones. Perfecto. Y ustedes específicamente lo que proveen es un servicio o son diferentes servicios o un servicio integral? Sí, mira, nuestro servicio se enfoca en que la industria tiene que adoptar al menos cuatro servicios para poder llevar bien su administración. Nosotros lo que prometemos es que vas a comprar solamente un servicio y no vas a tener que comprar diferentes módulos que van a salir más caros en la suma total. Perfecto. ¿Y cuáles serían esos módulos específicamente? Un PMS, que es el sistema como tal de gestión de la propiedad, el motor de reserva, que interactúa con los clientes en tu página web, el Channel Manager, que es el que conecta tu disponibilidad actual con los diferentes canales de venta online, ya sea Booking, Airbnb, Expedia, y un Revenue Manager, que es un servicio que te modifica las tarifas en tiempo real para aumentar tu rentabilidad. Ahora expliquémoslo un poco para emprendedores que quizás no están metidos en la industria del turismo. Pensemos que tú tienes un alojamiento. Pensemos el caso de lo que ustedes tienen en Chiloé. Yo soy un alojamiento pequeño donde probablemente quizás he invertido en un sitio web que puede ser un sitio web que sea expositivo, pero que no tiene ninguna posibilidad que tú puedas reservar y que probablemente el sistema de reserva que tengo hoy día, que sería como el primer canal de entrada, es simplemente la opción de reserva, es un teléfono y un correo electrónico donde te dicen si usted quiere alojar con nosotros, mándanos un mail o eventualmente llámenos, con todos los problemas que eso genera respecto de que la gente cuando está buscando online, quiere algo que sea como inmediato y que si yo llamo, quizás el teléfono está ocupado, no contestaron, el mail de repente uno se demora en gestionar, se perdió, etc. No es eficiente, no funciona, no está adecuado a los tiempos de hoy y ustedes le ofrecen a ese alojamiento turístico que podría tener la opción quizás de desarrollar su propio sistema de reserva, pero a un altísimo costo y con la inexperiencia que eso supone, probablemente quizás ni siquiera va a quedar bien, ustedes le ofrecen inmediatamente un módulo, digamos, que les hace las veces del sistema de reserva y que toma las reservas a través del sistema de ustedes, pero para su propio alojamiento. Sí, mira, cuando tú contratas Howfields, los hospedajes tienen el sistema de administración donde tienen todo su calendario con las fechas y todas las camas que tienen disponibles y esa ocupación, esa disponibilidad se encuentra en tiempo real conectada con el motor de reserva que está en la página web. O sea, no hay posibilidad de duplicidad de reservas u otros errores que llevarían una administración manual del sistema. Sí, en el fondo lo que queremos eliminar es el uso de las planillas de papel y digitalizar la industria turística y la hotelería en específico. Perfecto. Tú después hablaste de un par de cosas, de herramientas más que eventualmente son más técnicas y también son industrias turísticas que igual podríamos explicarlas. O sea, hablaste de los Channel Managers que finalmente, para explicarlo bien, cuando tú tienes un alojamiento turístico tú normalmente lo colocas en múltiples canales porque quieres alta exposición y quieres vender en muchas partes. Vas a estar en Booking, quizás vas a estar en Airbnb, quizás vas a estar en Trivago y en un montón más. Y además tienes tu sistema de venta directo y si tú eso no lo tienes conectado vas a tener duplicidad de reservas, vas a tener un montón de problemas. Sí, lo que hace el Channel Managers es que, por ejemplo, si se vendió, tengo 10 habitaciones, se vendió una habitación en Booking, me la descuenta de todas las otras canales de venta. En el fondo ya no voy a tener 10 en ambas, sino que voy a reducir. Y además te permite controlar las tarifas en todas, desde un mismo sistema. Exacto, para que tengas en el fondo cierta homogeneidad de tarifa. Y tú después además hablaste de un revenue manager que finalmente está basado, me imagino, en principios de yield management, que es este concepto de que tú puedes obtener la máxima rentabilidad respecto de una capacidad única de habitaciones de acuerdo a diferentes variables. Y el sistema te calcula las tarifas en el fondo más convenientes. Sí, es más o menos lo mismo que pasa con la industria de los aviones. Exacto, que calculan de acuerdo a la disponibilidad, el tiempo, la urgencia, montón de cosas. Que tú vas entrando una vez y te aparece un precio, después vuelves a entrar y te aparece otro precio diferente. Exacto. Que es porque ya se reservó, cambió la ocupación. Es un algoritmo que finalmente pondera diferentes variables para obtener un precio y que finalmente, si tú lo ves a nivel de un empresario pequeño o mediano, sería imposible que una sola persona o un grupo de personas llegaran a llevar en la cabeza, digamos, o con papel un sistema tan complejo. Sí, hay personas que se dedican a realizar esto para la industria hotelera, así como hay sistemas. Claro. Entonces, lo que nosotros tratamos de tomar son las mejores herramientas de todos estos sistemas e incluirlas en el de nosotros. Cosa de que no tengas herramientas que no vas a necesitar y estás pagando por ellas y pagues por lo que vas a ocupar. Perfecto. Y ustedes, supongamos que hay alguien de la industria hotelera que está viendo esto y dice hoy en realidad yo tengo un alojamiento y hoy día estoy efectivamente reservando en papel. ¿Cómo lo hace? ¿Y desde cuánto hasta cuánto le podría costar, en el fondo, implementar GoFields a una empresa turística? Mira, nosotros el modelo de negocio está adecuado para cualquier hotel, ya que no tenemos piso de entrada. cobramos de acuerdo a la capacidad instalada, es decir, de acuerdo a la cantidad de habitaciones, cabañas o lo que sea la unidad de alojamiento que vendes. Porque, por ejemplo, los hosteles venden camas. No les podemos cobrar por habitaciones si tienen, si ellos lo que venden son camas. Entonces, lo que cobramos son 3.600 pesos por habitación, por cabaña, por cama, dependiendo de lo que estés vendiendo. O sea, tienes un precio ya establecido. Sí, 3.600 pesos mensuales. Eso es neto más IVA. Exento. Exento de IVA como servicio. Y eso lo pagas mensualmente. Entonces, ustedes funcionan con un modelo de software as a service, finalmente. Sí, sí. Puedes pagar mensual, pero también tenemos pagos semestrales y anuales, que son obviamente más convenientes, ya que el anual tiene un 50% de descuento respecto al mensual. Perfecto. ¿Va usted más conveniente, igual que alguien contrate por más tiempo, en el fondo, para que garantice que finalmente va a estar más tiempo con usted? Sí, y en el fondo la experiencia es diferente si tienes un contrato anual, ya que en un mes tú no alcanzas a aprovechar. al sistema. Claro. Y tienes que aprender a ocuparlo igualmente, porque son mejoras relevantes. Sí, pero lo que nos hemos dado cuenta es de que hay hoteles y personas que se logran dar de alta fácilmente en 2-3 días. Tenemos guías con captura de pantalla muy simples y el software está diseñado para que sea simple. Perfecto. Oye, y cuéntame, primero, ¿cómo se dieron cuenta de esto? O sea, ¿cómo dijeron, en realidad, habiendo múltiples posibilidades de emprender en diferentes cosas, ¿por qué se les ocurrió emprender en esto, quizá, y no en otra cosa? ¿Cómo se dieron cuenta del dolor de la industria? Porque claramente, como tú bien dices, es un dolor, uno lo ve en la industria turística, ¿pero cómo se les ocurrió? Sí, mira, el turismo y la tolería en específico es muy de nicho, es como muy cerrado el círculo, y a menos que tengas a alguien que haya estado en la industria, no te abren la puerta, no te miran en menos generalmente, porque te dicen, ¿cuántos años llevas en la industria? Yo llevo 20 años, ¿tú cuántos llevas? Entonces, te dicen, ¿cómo sabes tú el problema? ¿Y por qué tendría que hacer eso yo? Claro, o sea, tú vienes de afuera un poco, claro, ¿cómo eres capaz de entender mi dolor, que es mío, súper personal? Sí, en el fondo, esto se remonta a Sergio, en el fondo. El CEO, él es como el que está en la industria del grupo. Perfecto, ¿él tiene a su mamá que tiene una empresa? Sí, Sergio estuvo 10 años emprendiendo en diferentes rubros, salió del país y se fue a Estados Unidos, a Silicon Valley, estuvo un tiempo allá, y cuando volvió, le tocó hacerse cargo del negocio. La mamá le dice, necesito que te hagas cargado el negocio, cosa que no había hecho en 10 años. Claro. Entonces, empezó a revisar cómo llevaba la administración. Perfecto. Y a buscar sistemas, cosa de... La magia de estar en vivo. Cosa de poder automatizar procesos, dejar de lado los libros gigantes de recepción. Perfecto. Y toda la cantidad de papeles. Incorporar tecnología y se le ocurrió finalmente que podía desarrollar un sistema y se dio cuenta que no era el único que tenía este problema. Sí, pero más puntual. No habían soluciones que su mamá fuera capaz de utilizar. Perfecto. Así de específico, o sea, claro. Sí, una persona que no está digitalizada hoy en día, de más de 55 años, no es capaz de utilizar las soluciones que hay hoy en el mercado. Son muy complejas. Incluso nosotros que llevamos tiempo en el desarrollo, entramos a algunas y vemos que son totalmente complejas. No sabemos qué hacer. Claro, entonces ustedes desarrollaron una herramienta que además de hacerse cargo del problema está adaptada al emprendedor turístico promedio. Pensemos en micro, pequeño y mediano empresario, que no es una persona altamente tecnológica ni digitalizada, porque en realidad en el promedio son personas muchas veces mayores incluso y que necesitan herramientas sencillas, fáciles de ocupar y además de muy bajo costo. Jonathan, bueno, primero que todo felicitarlos porque está espectacular. Entiendo que ustedes ya partieron en el año 2017. Hoy día, como tú comentabas, tienen clientes, me imagino, en todo el país. Vuelvo con la pregunta adelante. Si yo quiero, si yo soy una empresa turística que está viendo esto, ¿cómo los contacto? Mira, actualmente por nuestra página web www.gofields.com al correo de contacto, contacto arroba gofields.com o al teléfono 9-32-33-47-33. Perfecto. Y ahí puedo en el fondo contactar, ustedes contestan dudas, consultas y eventualmente si ya la persona quiere contratar, puede contratar con ustedes. Sí, en el sitio web tenemos un chat que se conecta directamente con el equipo. Les llega un mensaje al teléfono, entonces ya sea por correo, por los formularios de contacto, por el mismo chat o por teléfono, por cualquier forma. Se puede acceder a ustedes. Bueno, Jonathan, primero que todo agradecerte un montón, felicitarlos por lo que están haciendo y a nuestros auditores igual, de nuevo, agradecerles que nos sigan en nuestras plataformas. Recuerden que estamos en www.facebook.com y también en youtube.com y subimos contenido diferenciado a ambas plataformas, así que por favor suscríbanse, denle like a los videos, comenten si les gustó o no les gustó algo y también compartan para que lleguemos a más emprendedores. Muchas gracias y muchas gracias, Jonathan. Gracias.